Y en Piura el secretario anticorrupción ha manifestado que se debe crear una fiscalía especializada en delitos de corrupción en la región. Además ha mencionado que ya han realizado un memorial dirigido al presidente de la república. Tras una reunión del comité ejecutivo anticorrupción, órgano perteneciente a la comisión regional anticorrupción, se acordó firmar un memorial dirigido al presidente Pedro Pablo Kuczynski para reiterar el pedido de creación de juzgados especializados en delitos de corrupción de funcionarios. Dirigido al presidente de la república, al presidente del consejo de ministros, al ministerio de economía, el presidente de la corte suprema de justicia de la república, la creación de los juzgados especializados en delitos de corrupción de funcionarios. Con la formalización del memorial se pretende obtener la aprobación del presupuesto por parte del ejecutivo para la contratación de peritos y para el funcionamiento de los juzgados especializados en delitos de corrupción de funcionarios en piura. Así lo manifestó el secretario técnico anticorrupción, Jaime Tavara. Pero como comisión regional estamos formalizándolo con este memorial porque es un tema presupuestal que requerirá de la intervención del poder ejecutivo, ya no es el presidente de la república, ministro de economía, en cuanto a mayores recursos para que la corte suprema de justicia de la república pueda decidir la creación de estos juzgados especializados acá en Piura, en el distrito judicial de Piura. Según comentó Jaime Tavara, la necesidad se sustenta en la cantidad de denuncias que tienen que ser tramitadas por la fiscalía anticorrupción y luego son derivadas a otros juzgados aumentando la carga procesal. Estas denuncias pasan a los juzgados ordinarios, juzgados penales y viene allí el tema de la carga procesal que tienen estos juzgados, la no especialización que tienen estos juzgados y nos señalaban que la mayor cantidad de delitos que se presentan son por polución. Hay un buen día. Hay un buen día.